Buenas noches Iván. La información estuvo centrada hoy en la escuela Las Dunas, donde están los alumnos del Liceo Juan Dante Parraíes, porque a esos de las 10 de la mañana uno de los auxiliares se percató de que uno de los baños estaba con una mancha de sangre. Por lo mismo empezaron de inmediato a trabajar en el lugar la gente del colegio y se percataron de que existía en uno del interior de los excusados un embrión. Después de esto fue informado Carabineros, Carabineros entregó los datos a la Fiscalía y la Fiscalía pidió la presencia de la Policía de Investigaciones y se llamó a la Brigada de Homicidios de Valparaíso. Escuchemos la primera información que nos entregó el Mayor Eduardo Vergara. Aproximadamente a las 10 de la mañana la señora que está encargada del aseo encontró que en cerca de una de las tazas de baño había bastante sangre, la limpió y continuó a tirar la cadena justamente para preparar los baños para los alumnos que estaban próximos a la salida de recreo. Fue alertado por una alumna que estaba en la dependencia respecto de que al parecer había un feto o había algo en la taza de baño. Lo sacaron, requirió la presencia de Carabineros, Carabineros se constituyó en el lugar y efectivamente verificó que había un feto. Desconocemos puntualmente en los meses o qué agestación tenía. Debe ser aproximadamente unos 5 o 7 centímetros más o menos de acuerdo a la información que nosotros podemos proporcionar. No hay antecedentes de alguna alumna que pueda haber presentado algún tipo de problema de salud, de problema, no sé, de algún aborto, alguna situación así. Así que está en investigación. Este proceso investigativo pasó, el fiscal dispuso que lo trabajara personal de investigaciones, así que son en este momento los sucesos que están ocurriendo acá en San Antonio. Como mencionaba anteriormente, el caso quedó en manos de la policía de investigaciones y fueron peritos de Valparaíso quienes llegaron hasta el establecimiento de Escuela Las Dunas para que a eso de alrededor de las 5 de la tarde nos enteráramos extraoficialmente que se trataría de un embrión de no más de 4 centímetros que tendría menos de un mes de gestación y por lo mismo no estaríamos dentro de una figura de delito, ya que se debería a diversas causas hasta una enfermedad de la alumna que posiblemente expulsó este embrión. Para conocer los detalles oficiales de lo que sucedió, escuchemos al director de Educación Municipal, Miguel Ángel López. Mira, en este momento no estamos en condiciones de decir qué es lo que es, ya, hasta que no nos llegue el resultado del peritaje que va a ser el laboratorio de la PDI. Todo esto que ha sucedido hoy día, que lamentablemente a nosotros nos molesta, nos preocupa, queremos saber si habrá sido alguna estudiante nuestra, no olvidemos que también tenemos, entra gente adulta al colegio, por lo tanto de repente decir qué pasó es involucrarse mucho más allá. Por lo tanto nos hemos comunicado con el fiscal, quién nos va a través de él, nos vamos a estar informando del resultado del peritaje, nos ha pedido si prestar la mayor colaboración, si nosotros logramos investigar algo, poderle informar de inmediato a él y así obviamente mantenerlo informado. A eso de las dos y media, tres de la tarde, llega hasta el establecimiento Escuela Las Dunas el coordinador técnico de la Dirección de Educación Municipal, Juan Carlos Chavarría, quien nos señala que a través de la prensa se enteró del hecho. Por lo mismo quisimos preguntarle al director de Educación Municipal, Miguel Ángel López, qué es lo que había ocurrido, qué desinformación habría, porque Juan Carlos Chavarría nos señaló anteriormente que esta desinformación ocurría dentro con los establecimientos y las direcciones de ambos colegios podría derivar en un futuro sumario. Respecto a esto Miguel Ángel nos contestó que solo se debió a una falta de comunicación, ya que él se encontraba fuera de la provincia, pero que por el momento no ameritaría una investigación mayor. En este momento sumario interno no podemos hablar todavía, por la sensibilidad de que, como te digo, yo tenía mi celular abacado en reunión y después cuando se me informó a través de mi coordinador comunal, que estaba acá, obviamente viajamos de inmediato para podernos reunir e informarnos de lo sucedido. Como señala Miguel Ángel López, director de Educación Municipal, y así también nos señalaba la Policía de Investigaciones, ahora solo queda esperar los resultados que entregue el servicio médico legal que establezcan las causas de este suceso. Muy buenas noches, Iván.